Ya llegué, buenas. Ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en la chamba, eh? ¿Cómo que, mi amor? ¿Qué falta de respeto es eso, pareja? Se supone que somos profesionales con una formación de alta disciplina. Perdón, pareja. Quiero decir que se me puede rendir el parte de sus actividades, por favor. Así está mejor. Pues reportando sin novedad y sin disturbios en mi zona. ¿Y usted, pareja? ¿Alguna novedad? Ninguna pareja. Bueno, excepto que el niño... Digo, el cadete solicitó salir franco unas horas el día de ayer y no se reportó hasta esas instalaciones hasta las 20 horas del día de ayer. Por lo que tuve que remitirlo a su habitación, donde permanecerá durante 72 horas. ¿Encerrado? Sí. Arrastrado, pareja. Muy bien. Pues yo dejaré por unos minutos mi puesto para poder ingerir mis alimentos antes de reasumir mis funciones. 10-4, compañero. Yo le daré citatorio para presentarse en el comedor a la hora que esté la comida. Muy bien, pareja. ¿Qué es tan pareja? ¡Quieto, delincuente! ¡Quieto, delincuente! Orillas a la orilla. Orillas a la orilla. ¡Órale! ¿Qué pasó, oficial? ¿Cómo que qué pasó? Las manos contra la pared. ¡Órale! Bueno, pero... ¿Por qué, papá? ¿Por qué? No sé, usted igualado, que está hablando con un oficial. Bueno, sí, pero resulta que es oficial, es mi papá. ¿Con qué tu papá es oficial? ¿Y qué, muy influyente o qué, hijito de papi, no? No, 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 oficial. Mire, yo no hice nada. Es más, yo vivo aquí a la vuelta. En la recámara de la izquierda. No, 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 nada de que vivo aquí a la vuelta. Muéntenme una identificación. ¡Órale! ¡Separen las piernas! A ver, ahí está. A ver, a ver. ¿Qué es esto? ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy, no, joven! De entrada, me acaban de reportar que está usted bajo arreaigo domiciliario. Si así se dice, ¿eh? ¿No se ande burlando de las autoridades, no? No, no, no. ¿No se ande riendo en mi cara? No, no, no. ¿Así se dice arreaigo domiciliario? Sí. Aparte, usted intentó fugarse. Además, trae, mire, trae sustancias prohibidas y mis llaves del coche. Saque ese intento de robo de auto. Y como no cae... ¡Shh! Y como lo detuvo en flagrancia, no necesito que le giren un orden de aprehensión. Ahorita mismo le dan su auto de formal castigo. No, no. No sé si, jefe. No sé si, ayúdeme. Yo le ayudaría, pero tengo que cumplir con mi trabajo, joven. Usted tiene que entenderse. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? No nos podemos arreglar. Va a estar difícil, ¿eh? Pero si quiere, arreglese con el comandante. Bueno, ¿y quién es el comandante? Pues yo. Pero le va a salir caro, ¿eh? Mire, le voy a hablar derecho. A ver. De entrada, le tengo que decomisar los cigarros. Sí, 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 sí. Tómele, quédese con ellos. Ya arrojiste, ya arrojiste. Luego van a ser cinco lavadas de coche. Ah, ¿cómo cinco lavadas de coche? ¿Cómo los domingos? Todos los domingos. Es todo lo que puedo hacer. Si no, voy a tener que llevar a comparecer. No, está bien, está bien, está bien. Ah, pues ahí está. Órale. Aquí a la que naces, ¿no? Que me haga espabientes, ¿sí? A ver, ahí está. A ver. No, no, no. Ahí hay más, mi joven. Yo no le voy con la cartera, porque si no... Ya puedo irse. Ándale. Ah, y si me atiene mi pareja, le dice que ya se rió conmigo, ¿eh? Oiga, oiga, oiga. ¡Se tegan, no! ¡Se tegan! ¡Fártate! ¡Se tegan!